Con el permiso del presidente, compañeras y compañeros legisladores, sin lugar a dudas uno de los capítulos más difíciles en la economía de los mexicanos fue el que vivimos en 1994, donde estábamos en quiebra el sistema financiero en México y estaba en juego la estabilidad de las familias mexicanas. Y fue en este Congreso que se tomaron decisiones difíciles, dolorosas pero necesarias para salvar el sistema financiero, pero más que salvar el sistema financiero, salvar a las familias mexicanas y si no, para muestra, basta varios botones. En Sudamérica que no tuvieron instituciones como las que se construyeron a raíz de esa situación de crisis que tuvimos en México, hoy todavía siguen sufriendo las familias en varios de los países de Sudamérica el no haber tomado decisiones tan dolorosas como las que tomamos o tomaron, mejor dicho, los legisladores en ese momento. Y uno de ellos fue la construcción de instituciones y con autonomía propia, como fue el fortalecimiento del Banco de México en su autonomía, que no dependiera del Ejecutivo, sino que fuera un órgano autónomo. Así mismo, en la construcción de estas instituciones nació el instituto que hoy nos ocupa, este instituto que es garante de la economía, no de los dueños de los bancos, garante de la economía de las familias mexicanas y prueba de ello han sido las acciones que han tenido en favor de estas familias ahorradoras que desafortunadamente han invertido en alguna institución que ha cesado en sus funciones. El claro ejemplo y más reciente que tenemos es una institución financiera que fue retirada su operación, pero que se garantizó ese mínimo de ahorro de las familias mexicanas, que es hasta las cuatrocientas mil UDIs que se pudieran tener en sus ahorros. De tal manera, es importante este nombramiento que hoy estamos ratificando de uno de sus consejeros para que este instituto que es del Estado mexicano y no del gobierno siga en funciones con la autonomía que le hemos dotado los legisladores y ojalá que se siga honrando por sus integrantes esa plena autonomía y sigan siendo los garantes de los ahorros de todas las familias mexicanas. Por ello es que el Partido Acción Nacional votaremos a favor del consejero Jorge Eduardo Navarrete. Muchas gracias.